El Sahara, un rompecabezas entrelazado con el pasado y el futuro, aguarda ser explorado por aquellos dispuestos a desentrañar sus secretos más profundos. Más allá de su aparente aridez, este vasto desierto resguarda tesoros olvidados y revela sorpresas de origen extraterrestre. Quédate hasta el final y sumérgete en este viaje fascinante a través de la arena dorada, mientras desvelamos los enigmas que yacen bajo su superficie, desde antiguos tesoros fósiles, extrañas criaturas, hasta reliquis ancestrales. Bienvenidos a Astrovisión. Los científicos han realizado un emocionante descubrimiento debajo de las arenas del desierto del Sahara, evidencia de un antiguo megalago prehistórico. Hace unos 250.000 años, cuando el río Nilo encontró un canal subterráneo en Wadi Tushka, se abrió paso hacia el este del Sahara, inundando la región y creando un lago masivo. En su nivel más alto, este lago cubría más de 52.000 milas cuadradas. El geólogo del Museo Nacional del Aire y del Espacio, Ted Maxwell, y su equipo recientemente detectaron pruebas de este antiguo lago mientras examinaban datos de radar de Egipto, recolectados por la misión de topografía de radar de transbordador espacial. Utilizando imágenes de sedimentos arrastrados por el viento, sedimentos producidos por el agua y lechos rocosos vistos por radar debajo de las arenas del desierto, los geólogos pudieron reconstruir el perfil de este antiguo megalago. La extrema aridez de Egipto ha mejorado la capacidad del radar para visualizar diferentes características del subsuelo, permitiendo la detección de canales enterrados hasta 50 pies debajo de la superficie del desierto. Mediante el estudio de peces fósiles, encontrados en depósitos a unas 250 millas al oeste del Nilo y a 810 pies sobre el nivel del mar, los científicos han podido identificar la costa más alta del lago. Se estima que el Nilo inundó toda la depresión del Wadituska, creando este lago gigante. La ubicación de asentamientos humanos paleolíticos cerca de las áreas Selima y Tarfawi sugiere su proximidad a lo que una vez fue el lago, indicando la importancia del agua en estas comunidades antiguas. Además, los geólogos han identificado un segundo nivel más bajo del lago, a una elevación de 623 pies sobre el nivel del mar, cubriendo un área de aproximadamente 18.600 millas cuadradas. El descubrimiento de estos lagos recién encontrados se suma a la creciente evidencia de numerosos lagos en el Pleistoceno temprano y medio en el norte de África, lo que podría haber influido en los patrones de migración humana. En la primavera de 2020 fue descubierta una religia asombrosa en una región remota del desierto del Sáhara, un fragmento ultra raro de un planeta embrionario que existió antes de que surgiera la Tierra. Conocido como Aircheck 002S002, el meteorito se forjó dentro de la corteza de un antiguo portoplaneta, un pequeño cuerpo celeste que sirve como bloque de construcción para los planetas. La roca espacial volcánica es la lava más antigua conocida que haya caído a la Tierra y ofrece una mirada sin precedentes a la formación planetaria en el Sistema Solar temprano. Nombrado según el lugar de su aterrizaje en el mar de dunas Aircheck de Argelia, el EC002 consiste en varios meteoritos que en conjunto pesan alrededor de 32 kilos. Las rocas extraterrestres, que contienen cristales impresionantes, fueron encontradas en mayo de 2020, pero la erosión que presentan sugiere que cayeron en el desierto mucho antes. Después de obtener muestras del meteorito, se pudo precisar cuándo se cristalizó en una forma sólida este trozo de corteza de protoplaneta, el cual previamente se derritió de forma parcial como lava. El análisis de los isótopos de magnesio y aluminio en la roca reveló que se remonta a unos 4.566 millones de años, lo que la convierte en el fragmento más antiguo conocido de una corteza ígnea. A modo de comparación, el siguiente meteorito ígneo más antiguo, llamado NWA 11119, es aproximadamente 1,24 millones de años más joven que el EC002, mientras que la Tierra misma comenzó a emerger varios millones de años después de la formación de este protoplaneta. Además de su incomparable antigüedad, el EC002 también se destaca por su inusual composición. El 58% del meteorito es dióxido de Sicilio, una señal que revela que el antiguo cuerpo del que proviene tenía una corteza hecha de roja andeísta que es distinta del basalto, un material ígneo más familiar que el común en las regiones localmente activas de la Tierra. Un equipo de paleontólogos encontró en el desierto de Túnez el fósil del cocodrilo marino más grande que jamás se haya visto. Este gigantesco depredador medía casi 10 metros de largo y pesaba 3 toneladas. Los restos del Machimosaurus rex hallados en la roca datan de 120 millones de años. El enorme reptil fue conocido como el miembro más grande de un linaje de cocodrilos muy peculiar. Se pasaba la vida casi completamente en el mar. Entre los restos se encontraban un cráneo y algunos huesos que fueron descubiertos por Federico Fanti y sus colegas de la Universidad de Bologna, Italia, con apoyo de la Sociedad Nacional Geographic. Los científicos aún esperan encontrar un esqueleto más completo para determinar exactamente cuán grande era Machimosaurus rex. Sin embargo, suponiendo que la especie tuviera las proporciones de sus parientes más cercanos, Fanti calcula que el Machimosaurus rex medía 9,6 metros de largo, lo que lo convierte en el habitante marino más imponente del árbol genealógico de los cocodrilos. Machimosaurus rex tenía dientes gruesos, relativamente cortos y redondeados, aclara Fanti y un cráneo enorme con capacidad para una fuerza de mordida sorprendente. Esto da a suponer a los investigadores que el cocodrilo era un cazador generalista que atacaba una gran variedad de presas, incluyendo tortugas marinas grandes. Si te está gustando el vídeo, asegúrate entonces de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Prepárate, que ahora vienen los descubrimientos más fascinantes. Recientemente, un equipo de investigadores egipcios ha desenterrado un fósil de 43 millones de años en el desierto del Sáhara de una ballena anfibia de cuatro patas, ahora extinta. La ballena recién descubierta pertenece a los Protoseidae, un grupo de cetáceos primitivos extintos que vivieron en Eurasia, África y Norteamérica. Las particularidades de su esqueleto muestran que tenía características únicas en el cráneo y su mandíbula sugiere una capacidad para un procesamiento mecánico oral más eficiente. Este descubrimiento ha llevado a los paleontólogos, dirigidos por Mohamed Sameh, de la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales, a replantear interrogantes sobre los ecosistemas antiguos y ha dirigido la investigación hacia cuestiones sobre el origen y la coexistencia de ballenas antiguas, ya que el panorama general de la evolución temprana de las ballenas en África sigue siendo en gran parte un misterio. Los investigadores nombraron a la nueva especie encontrada como Phytomephatus anubis. Su nombre se debe a que el cráneo del animal tiene cierta similitud con la cabeza del chacal, característica del dios mitológico egipcio anubis. Se estableció que la especie tenía una longitud corporal estimada de 3 metros y una masa de alrededor de 600 kilos, capaz de morder fácilmente a sus presas tanto en el agua como en la tierra. Su fósil fue desenterrado de rocas del océano medio de la depresión del Fayum en el desierto occidental de Egipto, un área que alguna vez estuvo cubierta por el mar y que ha proporcionado una rica beta de descubrimientos que muestran la evolución de las ballenas. Y por último, una piedra del desierto egipcio es la primera prueba terrestre de una rara supernova. Pero, ¿cómo acabó este fragmento en la tierra? Los autores creen que en algún momento su trayectoria se fijó hacia nuestro planeta, donde el calor de entrada de la atmósfera terrestre, combinado seguramente con el impacto, destrozó la roca madre, sembrando de fragmentos con micro diamantes el desierto del suroeste de Egipto. Si esta hipótesis es correcta, la piedra Hipatia sería la primera evidencia tangible en la tierra de una explosión de supernova tipo LA. Y esto es todo por hoy amigos, recuerda regalarnos un like y dejarnos tus comentarios, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Te dejamos con más contenido interesante a continuación. Hasta la próxima.